La Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre De aquel rico apotentado Igual robaba un caballo Con la punta de ganado El día en que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cargo con cinco rurales A tiro limpio el solito Me quedan dos en la carga Y tres en la carrillera Alcanzo a llevarse a cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos Nadie puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Hicieras el testamento Lo que le roban los ricos No llega ni al diez por ciento No llega ni al diez por ciento No llega ni al diez por ciento Men en la cabeza No llega ni al diez por ciento No viene gasible самого te Nasıl Les bailarás el crecimiento Y se posible Gracias.